Estoy vivo, estoy vivo, señores. Es el papá de las predicciones. No te apures, no te apures. Yo te voy a decir con qué que tú te la vas a sacar ahora mismo. ¿Con qué número? Yo tengo los números para que la gente goce. Ahí tengo a Roberto, Roberto que está aquí, el camarógrafo. Sí, Roberto el camarógrafo. Le estoy vaticinando un carro para diciembre. Hay muchos que se están apuntando, pero veo que están borrando mucho. Nada más van a dejar a Roberto ahí, por colita. Estoy trabajando en el negro, que el hombre está afajado aquí. Señores, esto es un año bellísimo. Cállate, honey. Fréjome, pero ese me está trayendo mala suerte, honey. Fréjome. Señores, hoy vengo encendido. Tengo la baraja encendida y tengo una carta chulísima. Una carta que no tiene mucha gente. Esta es una carta que no tiene mucha gente. Para que se den cuenta que aunque Nuria, por encima de Nuria, yo estoy en los medios. Nuria, Nuria, te la buscaste conmigo. Te la buscaste conmigo. Mira, Jordi. Ahí está Jordi visitándonos. Un aplauso para Jordi. Jordi, Jordi tiene una suerte blanca, aunque él sea negro. Una suerte pura, aunque él sea negro. Y resuelve, Jordi resuelve. Jordi resuelve y anda con su discovery zone. Discovery zone. Rubio Charlie tiene casa y Jordi Castillo. Ahí está buena. Rubio Charlie tiene casa y Jordi Castillo. Muy bien, eso bien, eso bien. Señores, tenemos una carta interesantísima. Ustedes saben que estamos en tiempos de elecciones. Tengo una carta que le escribieron dos políticos. Increíble. Se unieron para escribir una carta a este, a Cristian Casanegra, al papá de las predicciones. El hombre que ha predicho lo que nunca se ha hecho. Lo que nunca se ha hecho. Y mejorá, lo que no se ha predicho. Lo que no se ha predicho. Lo que está mal hecho, yo lo predigo. Y lo que no me conviene, ni lo digo. Porque a cualquiera le amanece con la boca llena de mosca. Esto está fuerte. Señores, aquí tengo a Hipólito Mejía y a Danilo Medina. Un aplauso para esos dos candidatos. Señores, es increíble. Danilo Medina con su bozo. Y Hipólito con su calva. Únanse. Danilo, dale los bozos a Hipólito. Vegettape la calva. Unión. Los políticos tienen que amarse. Porque el pueblo abajo está engreñado ahí. Aquí tengo, dicen. Hipólito y Danilo. Somos dos en uno. Porque estamos por la candidatura presidencial. Nos sentimos un poquito incómodos porque hay varias encuestas que dicen que está Hipólito encima. Y si no, que está Danilo encima. Entonces nosotros nos sentimos completamente, completamente preocupados porque queremos saber quién de los dos que va a ganar. Cuál de las encuestas que está bien. Quién es que está arriba. Quién es que está abajo. Para nosotros saber si podemos invertir en afiches, en discolay, en ese tipo de cosas que se llevan mucho dinero. Así que Christian, ese soy yo, el maestro. El maestro, el papá de las predicciones. Dice, ¿Quién es que va a ganar? Cuál de las encuestas que está bien. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Llegar a donde iba. Cualquiera ni la tira. Yo sí sé de esto. Yo sí sé de esto. Miren, señores, aquí voy a tirar la baraja. ¿Quién está metido de ahí ya? Ayúdame ahí. Señores, tengo todos los candidatos que están preocupados. Míralo aquí. Vamos a comenzar a barajar aquí. Como hay muchos que están trabajando aquí, que lo que están embarajando también. Ahorita voy a dar la lista, como he dicho, de lo que están embarajando. Están afuera. Voy a estar ahí afuera, barajando. Aquí tiene, mira. Aquí tengo, mira aquí. Ahí está, la primera encuesta. Mira aquí. Aquí dice, aquí. Ah, pero mire, mire cuál salió. La primera que salió, el 5. El 5. Porque si vamos a eso, el único número que es el número primero, es el 5, el 5 es el número 1 en este país. Se ven todos los sitios. Ese número se ve donde quiera. Mira, ahí está el 5. Aquí está. Eso significa, mira aquí. Eso significa, eso significa que aquí está Danilo Arriba. Aquí está Danilo Arriba. Déjeme ver esta que está aquí, aquí está Hipólito Arriba. Está Hipólito Arriba. Mira, Danilo Arriba y Hipólito Abajo. Danilo Arriba y Hipólito Abajo. Hipólito Arriba, Danilo Abajo. Hipólito Arriba, Danilo Abajo. Mira, les voy a decir una cosa. No importa la posición, uno arriba, otro abajo. Lo importante es que gocemos.